¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años, especialmente en la sociedad colombiana, es que las personas con identidades sexuales y de género no normativas o no hegemónicas se han apropiado de la categoría género para cuestionar esa división arbitraria que hace la cultura de nuestros cuerpos en que tenemos que ser hombres o mujeres? Lo que cuestiona el género es que no existe de alguna manera una base natural o biológica o verdadera que haga que nuestros cuerpos sean por sí mismos masculinos o femeninos. La masculinidad y la feminidad son formas culturales de existir nuestros cuerpos que las aprendemos por medio de distintos procesos sociales como en nuestras casas, en las escuelas, en el espacio público, hasta para ir a comprar ropa. Todo está codificado en ser un hombre o ser una mujer. Entonces el género ha servido en dos perspectivas. Una, como una categoría analítica crítica que nos permite entender las diferencias de poder, las desigualdades y las jerarquías que hay entre hombres y mujeres y entre personas con sexualidades y géneros no normativos. Y dos, nos permite de alguna manera organizarnos políticamente para la transformación social. Desde tempranas edades, las personas que no encajamos en ese sistema nos expulsa la escuela, nos expulsa la familia, el conflicto armado nos ha asesinado, nos desplazan y llegamos a Bogotá muchas personas trans o no binarias tratando de buscar nuestro lugar en la sociedad y lo que encontramos es una cadena, un encadenamiento de violencias, un encadenamiento de rechazos y una sensación de desamor muy fuerte. Yo me defino como una persona trans no binaria. Eso quiere decir que mis tránsitos son permanentes. No quiero ser un hombre, no quiero ser una mujer y siento que en mi cuerpo se reúnen las diferencias tanto de la feminidad como de la masculinidad y por eso no quiero cerrar mi cuerpo en una sola categoría pero no lo hago como una cuestión académica, no lo hago como una cuestión no necesariamente política sino es algo que siento también. Pero ir elaborando este término de ser una persona trans no binaria me ha representado rechazo, me ha representado invisibilidad y falta de credibilidad en mi criterio, por ejemplo. Yo soy maestra en una universidad pública y también soy investigadora y a veces comportar el género que deseo existir me ha representado carecer de autoridad, que las personas no me tomen en serio, que no se respete mi identidad de género muchas veces o que tenga que estar explicando constantemente que soy. La pedagogía trans a la cual yo le apuesto es una pedagogía que aboga por la posibilidad del deseo, del placer en el aula de clase, por la posibilidad de encontrarnos con lo otro, no para verlo como algo extraño, raro y diferente, sino como algo que también pueda ser parte de mi cotidianidad. Entonces, en mis aulas de clase yo trabajo tres cosas. Una es incomodar a las personas porque siento que cuando tú no sientes la incomodidad que significa tener una identidad estigmatizada, otras personas no son capaces de sentir empatía frente a ese dolor. Entonces creo que romper con las normas de género en la escuela o en las prácticas pedagógicas pasa por incomodar las posiciones normativas, las posiciones hegemónicas, pasa por sanar las heridas que produce también la cultura. Entonces le apuesto por una pedagogía que sana esas heridas, no solamente mostrar posibilidades sexuales y de género, sino como tratamos la herida que deja la cultura heterosexual y patriarcal en todos los cuerpos. Hay un odio hacia el cuerpo y siento que el papel de la pedagogía es contribuir a reparar. Una pedagogía que hable de la reparación emocional, que hable de la fuerza que nos puede brindar reconocernos y aceptarnos. Y por último, es una pedagogía que construye comunidad. Siento que no podemos seguir pensando que esto le pasa solamente a unos niños raros, a unas niñas raras en el colegio y que hay que dirigir solamente hacia ellos nuestras acciones pedagógicas, sino que tenemos que aprender a construir en comunidad unos diálogos a través de las diferencias, unos diálogos que nos permitan reconocernos, generar intimidad y desde ahí ir eliminando esas normas que nos hacen daño no solo a las personas no binarias, trans, LGBT, sino en general a todos. Esta cultura binaria nos daña a todos y a todas. Hay que generar un cambio de conciencia y de forma de ver los cuerpos. Yo creo que yo lo he vivido con mi mamá, por ejemplo, y para mí ha sido todo un acto pedagógico enseñarle a ella que yo no quiero ser un hombre ni una mujer. Y al principio mi mamá me decía, pero ¿cómo así? Usted no quiere ser nada. Entonces siento que como lo he hecho con amor, lo he hecho enseñando a vivir en libertad, siento que a las personas se les enseña deshaciendo, con ejemplo, con tus propios actos. Y la tarea de las personas que estamos comprometidas con un cambio social es mostrando que somos orgullosas y orgullosos y orgulloses de nuestros cuerpos, que somos orgullosas de nuestras subjetividades, de nuestros deseos, de nuestras formas de entender el mundo. Y cuando lo hacemos, siento que se produce una transformación en los demás. ¡Gracias!